Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío